y el pastel no viene incluido en la fiesta pero la mole te tiene unas palabras primero que nada quiero decirte que no le salió no le salió, primera vez que no le salió no después de cuántos meses estaba allá arriba da las palabras de despedida por favor Elizabeth nosotros somos tus amigos y nosotros no te decimos adiós sino un hasta luego ¡Nos vemos! ¡Un fuerte aplauso para Guillermo de Jesús! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Es que nunca se me ha hecho un placer Es Guillermo de Jesús, fíjate ¡Calmo y tí! ¡Producciones Estrellita! ¡Te deseo muchas felicidades! ¡Producciones Estrellita! Y nosotros no te decimos adiós sino un hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre damos voto! Por supuesto que sí señores y también nosotros nos despedimos ¡Los vamos a ver mañana! ¡Dios nos los bendiga! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Se está grabando? ¡Muchas felicidades! Se puso de ambiente y la gente se puso para arriba Todo el mundo levanta las manos, hace un ruido y coro brindamos ¡Arriba! 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 ¡Súbal el pichón! Esta chica se puso caliente Y ella quiere que todos los bailes Si se pasa a pie de lo decente, pero este baile es para los mexicanos ¡Arriba! 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 ¡Súbal el pichón! ¡Arriba! 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 Se puso para arriba, todo el mundo levanta las manos, hace una bulla y un moro y un pan. ¡Arriba! 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 Y la gente se puso para arriba, todo el mundo levanta las manos. ¡Arriba! 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 ¡Chúpale pichón! ¡Da! 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 ¡Dale mi dedo! ¡Da! ¡Da! ¡Chúpale pichón! ¡Arriba! 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 ¡Chúpale pichón! Y la chica se puso caliente, ella quiere que todos le bailen. Y la gente se puso para arriba, todo el mundo hace música. ¡Arriba! 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 ¡Arrib